Hoy es un gran día de esperanza, en mi tierra nace un nuevo sol. El pueblo lo hizo con su gente, y con Pepito que puso su sol, hubo un fray que unió corazones, locos pensando en vidas a salvar. Leyes que permiten que te mueras, mas mi pueblo no dio marcha atrás, ese sacrificio ha dado un fruto, mis hermanos convencianos se volvieron a juntar. No importa el color ni la distancia, el oxígeno ha llegado, las banderas a flamear. Y llegó, y llegó nuestra planta, en mi tierra lo vamos a celebrar. Y llegó, y llegó nuestra planta, con mi gente lo vamos a cantar. Hoy es un gran día de esperanza, en mi tierra nace un nuevo sol, el pueblo lo hizo con su gente, y con Pepito que puso su sol, hubo un fray que unió corazones, locos pensando en vidas a salvar. Leyes que permiten que te mueras, mas mi pueblo no dio marcha atrás, ese sacrificio ha dado un fruto, mis hermanos convencianos se volvieron a juntar. Y llegó, y llegó, y llegó, y llegó nuestra planta, en mi tierra lo vamos a celebrar. Y llegó, y llegó, y llegó, y llegó nuestra planta, con mi gente lo vamos a cantar. Y queremos salvar vidas, y queremos salvar vidas, que no nos falte nadie por amor. Y llegó, y llegó, y llegó, y llegó nuestra planta, con mi gente lo vamos a cantar. Y llegó, y llegó, y llegó, y llegó nuestra planta, con mi gente lo vamos a cantar. ¡Gracias!